Emilio Pancheri es un atractivo modelo al que su hermano lo tenía bien escondido. A pesar de los escándalos de faldas en los que Horacio Pancheri se ha visto involucrado en México, poco se sabe de su vida en Argentina y mucho menos de su familia, por ejemplo, lo bien guardadito que se tenía a su guapísimo hermano. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.